Leonel Scaloni, toda su carrera en, stickers, cromos y tarjetas de fútbol. Debutó en la primera división argentina en el año 1995, jugando para el club Newell's Old Boys. Luego de una breve estadía donde disputó 12 partidos, fue comprado en 1996 por Estudiantes de la Plata, club en el que permaneció hasta 1997, cuando es comprado por Deportivo de la Coruña. Allí en la Liga Española comenzaría una carrera de 17 años en el fútbol europeo, entre 1998 y 1999 jugó 52 partidos y anotó dos goles. Aunque solo disputó 20 partidos en la temporada 1999-2000, pudo celebrar el primer título de Liga con el Super Deportivo. En la 2000-2001 disputa 39 partidos y anota 5 goles, además de participar en su primera Champions. En la temporada 2001-2002 jugó 42 partidos y anotó dos goles. En la 2002-2003 disputó 49 encuentros, marcando en tres ocasiones. En la 2003-2004 participó en 38 partidos anotando tres goles, además de alcanzar las semifinales de la Champions League en 2004. En la 2004-2005 en 36 encuentros anota dos goles. Con los gallegos solo disputa la segunda mitad del año 2005, en 25 partidos anota un gol, antes de partir a Inglaterra. A pesar de su exitosa trayectoria en el club Coruñes, en 2006 prefirió ser cedido a préstamo al West Ham en el que jugó el resto de la temporada de titular. En siete ocasiones vistió la casaca de la selección argentina, debutando el 30 de abril de 2003 en el partido Argentina vs. Libia. Integró el plantel que disputó la Copa del Mundo en Alemania 2006, jugando un partido. Es transferido al Racing de Santander, donde en 32 juegos anota dos goles. Fichó por cinco temporadas con Alassio, y formó parte de la temporada 2007-2008 jugando 19 partidos. Es cedido en 2008 al Mallorca por temporada y media, jugando solo seis partidos. En la temporada 2008-2009 disputa 28 partidos con el Mallorca. Regresa al Alassio, donde de 2009 a 2012 se disputa 49 partidos y anota un gol. Finalmente en enero de 2013, fichó con Atalanta BC, hasta su retiro definitivo en junio de 2015. El 29 de noviembre de 2018, Scaloni fue ratificado como el director técnico definitivo de la selección argentina por el presidente de AFA. Obtiene el tercer lugar en la Copa América 2019. Finalmente jugó la final de la Copa América 2021 con su clásico rival, Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, donde gracias al gol de Di María y una destacadísima actuación, logró después de 28 años, el título de la Copa América 2021. Salud de la Copa América 2021.